I'm gonna fly tonight I'm begging you Don't be afraid I am You're so bad ¿Qué? Cuidado, espantese y comienzas a parla Hola Buenas noches No di nada Buenas noches Hola Buenas noches Y bienvenidos a la noche de Casandra No, no, ya Ya, es que no me estoy diciendo Terexpectador Joder, va, que no Hola Buenas noches No, 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 imposible Vale, de debo esperar Gerard Ay, que mal No cal que tornis a saber No, ahora ya lo vamos a explicar Venga Hola, buenas noches Y bienvenidos a la noche de Casandra Lo primero que... Hola Buenas noches Y bienvenidos a la noche de Casandra Lo primero que voy a hacer es dar paso a mi mentora... La maestra ¿Vale? ¿Vale? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Y bienvenidos a la noche de Casandra Lo primero que voy a hacer es dar paso a mi mentora, la maestra Asterix ¿Vale? ¡Hola! No te perdes el punterar, que no juro, hostia. Muy larga. Uy, la primera llamada. Hola. 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 Buenas noches. Hola. Cassandra, que soy tu fan. Soy tu fan, Cassandra. No, para, ya. No me has dicho, porque me lo tengo a estar aquí. Cassandra. ¿Será? Soy tu fan. No, Gerardo, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A qué ha sido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esquece, esto está chingando. ¿A qué ha quedado super fatal, no? No, no, no. Esquece, esto está chingando.